Hola que tal amigos de YouTube, aquí Florizox y Gio con un nuevo video Solamente para invitarlos al app stream que vamos a estar haciendo el próximo sábado 15 de septiembre a las 5 de la tarde Así que no falten, vamos a estar contestando a todo tipo de preguntas y compartiendo un rato agradable con ustedes Así que hasta la próxima amigos y ¡Adiós!